Para empezar cuadriculamos la cartulina en cuadraditos de 3 por 3 centímetros. Nos ayudamos de una regla grande. Luego lo enumeramos tanto en las filas como en las columnas. El cuadriculado tiene que ser lo mismo en la cartulina como en la tablet a la cual nos vamos a guiar. Primero rayamos su hermosa silueta para guiarnos. Yo les diría que es la parte más fácil y es la que más tienen que disfrutar. Pueden empezar de la parte que más les guste. En mi caso a mí me gusta empezar por las piernas. Si pueden ir pintando sus sombras no hay problema. Pueden ayudarse de un pedacito de cartulina o con la mano que es lo que a mí más me gusta hacer. De igual manera empezamos haciendo las líneas de su rostro. Como está cuadriculado no hay problema en que se puedan equivocar en las proporciones. Como ven yo estoy empezando por las cejas que es algo fácil. Luego dibujo su hermoso ojo, sus pestañas. Ahí pueden utilizar cualquier lápiz pero yo utilizo un lápiz grafito semigraso. Creo que ese es un poco más grueso que el normal. Luego su hermoso labio que es lo que le hace más sexy. Luego su nariz, dibujamos las líneas. Si podemos le podemos ir dibujando las sombras. Tratar de avanzar un poco más. Claro eso se hace con la práctica ¿no? Y parece fácil pero fácil acá te pasas unas 2-3 horas solamente dibujando su silueta. Luego ya bajamos al cuello para empezar a pintar. No es necesario dibujarlo a la perfección. Solamente es con la guía. Porque al final va a quedar con témpera. Entonces ¿de qué serviría dibujarlo todo con lápiz a la perfección si le vamos a pasar témpera? Empezamos entonces con su ropita. La primera capa es un rojo oscuro con un poco de rosado. Luego empezamos a pintar su... En este caso que estoy pintando igualito es del mismo tono. Tratar de empezar a pintar con lo más fácil para tomar una referencia de eso. Luego empiezo a pintar la primera capa de la cara. Como son las cejas, los ojos, las pestañas. Igualito solamente es para guiarse. Porque después cuando empezamos a pintar el cutis se va a desaparecer esa cuadrícula. Entonces tenemos que tener una referencia al cual guiarnos. En mi caso yo siempre empiezo por el pelo, los ojos, las cejas, de repente los labios. Ya le vamos metiendo la primera capa a la piel. Ya en este caso he empezado por el brazo. Blanco con color cardíaco. Como se moja rápido se puede ir empezando el fondo. En este caso que es azul oscuro con celeste. Yo siempre utilizo la mano porque me inspira más. Y el acabado me parece que es un poco más elegante. Luego la primera capa de su hermoso rostro. Lito los colores son blanco, color carne rosado. Y a ese momento ya lo voy combinando según vea la necesidad. Luego otra vez al brazo. No se puede pintar en un solo sitio porque la cartulina se humedece muy rápido. Ahí está, así va quedando su hermoso rostro de ciérnaga. Sus cejas, sus labios. Si todo está en su punto, en equilibrio, entonces van a avanzar muy rápido. Tienen que tener buena música, tienen que estar inspirados, motivados, enamorados de la que pintan. No puedo enseñar muchas fotos de ella porque me bajan el video. Estas son algunas de cuando terminé. Son fotos del proceso de pintado. Ahí estoy parado tomando foto. Y estos son unos videos cortos que tomé el día que acabé de pintar esta hermosa inspiración. Por no decir otra cosa. Ah, por cierto, la foto completo. Pero va a tomar un tiempo. Chau. 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 Chau.